Boletín informativo COVID-19 situación actual en Colombia y en el mundo, hoy 3 de noviembre del 2020. La situación en Colombia es la siguiente. Número de casos confirmados 1.099.392. Casos activos 71.165. Número de personas muertas 31.847. Número de personas recuperadas 993.877. En el mapa puedes ver la información detallada por departamento. La situación en el mundo es la siguiente. Número de casos confirmados 47.093.222. Número de personas muertas 1.207.290. Número de personas recuperadas 31.451.118. Gracias por su atención.